¡No como no se puede vivir! La disputa siempre con la primera es muy complicada, pero la verdad habrá que hacer algo porque ponemos en riesgo a muchos de nuestros jugadores. Todo eso, todo el arbitraje, estadios o rivales que buscan de una manera sobresalir para demostrar, no se miden las fuerzas, entonces yo creo que deben tener más cuidado con eso porque también se están arriesgando a los jugadores, porque si metes mayores, por mayores, y si metes jóvenes, porque son jóvenes, entonces habrá que tener más cuidado de eso. Sí, seguro, es un rival campeón, bueno, así que hay que estar muy atentos en todas las líneas para sacar hombros y tal. Bueno, seguimos así jugando con esa misma intensidad y aprovechando las chances de gol, tenemos muchas chances de estar ahí arriba, pero una vez se logra con trabajo, nos falta mucho. Claro que sí, un partido muy importante, ¿no?, seguir con la buena racha que se está pasando con la liga y, te digo, simplemente a unir el grupo, ¿no?, a jugadores que son de Copa y de Liga, estar al 100% para los que nos toque estar por ahí el viernes. Con imágenes de información de Brian Sales, Análisis Puma.